Las fuertes medidas de seguridad y una atmósfera de alerta marcan este jueves la celebración de la Fiesta Nacional Belga, que sin embargo mantiene la programación con el tradicional desfile militar y el espectáculo de fuegos artificiales. El gobierno belga decidió incrementar la presencia policial en las calles tras el atentado del pasado jueves en Niza que provocó 84 muertos al ser embestidos por un camión. Para evitar que se repita, los agentes bloquearon en Bruselas el paso a vehículos en el perímetro de los fuegos artificiales y ha pedido a los asistentes que no acudan con mochilas o bolsos grandes a las aglomeraciones. La problemática de la seguridad centra también el desfile civil y militar al que se espera que asistan los reyes belgas Felipe y Matilde. Además están programados el tradicional te deum en la Catedral Saint-Michel de Bruselas también con presencia de los monarcas y fuegos artificiales frente al Palacio Real. Asimismo, durante todo el día, numerosos conciertos conmemorarán la Fiesta Nacional Belga y los museos y edificios públicos permanecerán abiertos.